Juliana Bolívar se queda con el oro en el Open Panamericano de Argentina Juliana Bolívar festejó el segundo día del Open Panamericano realizado en la ciudad de Bariloche La ciudad de Bariloche, Argentina, fue testigo de la gran actuación del team peruano Conformado por nuestros compatriotas Juliana Bolívar, Sara Morales, José Arroyo, Daryl Yamamoto, Brigitte Gamarra y Marian Flores La más destacada sin dudas Juliana Bolívar, bronce en Lima 2019 Que logró alzarse con la medalla de oro en la categoría más 78 kilogramos Por su parte Sara Morales, menos 70 kilogramos y José Arroyo, menos 100 kilogramos Se tuvieron que conformar con la plata En la serie menos 90, Daryl Yamamoto nos dio el bronce Cabe destacar que todo esto se suma a la presea de plata ganada por Brigitte Gamarra Y el bronce adquirido por Marian Flores en la categoría de 52 kilogramos Finalmente Luis Ángel Sotelo, menos 81 kilogramos Se ubicó en el quinto lugar de este certamen Realizado en San Carlos de Bariloche ¿Qué es la clãs? Gracias por ver el otro lado